Estamos de regreso con más información y vamos a retomar el tema de las manifestaciones que se realizan en diferentes puntos del territorio nacional y vamos a tener detalles de lo que está pasando en el centro histórico específicamente frente a la corte de constitucionalidad. Recordemos que en esta manifestación está participando el binomio electo precisamente Karin Herrera y el presidente electo Bernardo Arevalo para conocer todos los detalles de lo que se está desarrollando. En este punto ya se encuentra con nosotros David López quien nos amplía los pormenores. Adelante David, escuchamos. Y en efecto tal y como te lo señalabas hasta la corte de constitucionalidad ha llegado ya esta marcha que había sido convocada por el presidente electo Bernardo Arevalo que denominaron como marcha por la democracia. En este preciso momento nos encontramos a las afueras de la corte de constitucionalidad y ya está el presidente electo al frente de este edificio. Le acompaña Karin Herrera, vicepresidenta también electa por el partido político Movimiento Semi. Ellos se encuentran en este lugar donde ya estaban esperándole representantes de los 48 cantones de Toto Nicapan. Recordemos que el itinerario que habían indicado ellos era el inicio de la marcha en la Corte Suprema de Justicia. Y a posteriori ellos recorrieron la zona 1 hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad. Se prevé que aquí ellos den lectura a un comunicado tanto por parte del gobierno electo como por parte de los representantes de los 48 cantones de Toto Nicapan que se encontraban desde horas de la mañana acá en la Corte de Constitucionalidad. El acceso está un poco limitado puesto que hay una aglomeración bastante fuerte de medios de comunicación. Sin embargo, trataremos de llevar el mensaje que se den las autoridades acá en este lugar y posteriormente que se trasladen hasta el Ministerio Público en donde también habrá otra concentración. Y que se dan parte precisamente de esta marcha por la democracia la que se había convocado para este 7 de diciembre y que salió desde diferentes puntos del territorio guatemalteco y que se han venido sumando a esta marcha que encabeza precisamente el presidente electo Bernardo Areval. Ustedes pueden observar en este momento cómo ya las autoridades se inician a acomodar en este lugar frente a la Corte de Constitucionalidad, desde donde darán este mensaje a todas las personas que acompañan acá en esta marcha por la democracia tal y como ellos les han denominado. Ha sido costoso que las autoridades lleguen hasta la Corte de Constitucionalidad puesto que hay una aglomeración fuerte de personas que les ha impedido pese a tener una valla por parte de la Policía Nacional Civil. Pero son las imágenes de lo que se vive acá frente a la Corte de Constitucionalidad que se convierte en el segundo punto de arribo de las autoridades que participan de esta marcha que se había convocado desde diferentes puntos del país. Como repito, con consignas en defensa precisamente de la democracia. Con imágenes de Víctor Lainez, por el momento retorno a los estudios. Gracias David López, vamos a seguir en vivo y directo con tu señal comentando precisamente específicamente donde si se tiene estimado que se pronunciará nuevamente el presidente electo de la República, Bernardo Arevalo. Más o menos, ¿qué es lo que se puede apreciar de la agenda? Según lo que tenemos informado, dará algunas palabras. No sé si tienes más información, David. En efecto, el presidente electo Bernardo Arevalo junto a los representantes de los 48 cantones darán acá frente a la Corte de Constitucionalidad un discurso pues haciendo alusión a precisamente los objetivos principales de esta marcha. Por la democracia que se ha desarrollado desde las 8 de la mañana y que el punto de concentración fue precisamente allá en la Corte Suprema de Justicia. En breves momentos pues él dará lectura a este comunicado acá frente a la Corte de Constitucionalidad y posterior a eso pues continuarán con la marcha hacia el Ministerio Público. Ellos piden un momento de silencio a la población que les acompaña puesto que pues tendrán este momento de lectura del comunicado tanto por parte del presidente electo como por parte de las autoridades de los 48 cantones. Vamos a escuchar un momento que inicia este discurso. Nos gustaría que no solo ellos se sumen en esta defensa de la democracia porque ahora no se toca que es solo un partido. Doctor Elmo, bienvenido, bienvenido, mucho gusto. Estamos celebrando un día histórico, histórico para Guatemala porque ahora no tenemos que ver partidos. Ahora todos somos Guatemala y lo hemos demostrado como pueblos originarios al unirnos, respetando nuestra autonomía como pueblos, pero siempre en defensa de la democracia, pidiendo que estos actores corruptos dejen el cargo. Ya lo hemos manifestado, ya lo hemos dicho, cuando la fiscal dice que ha sido opuesta por Dios, pero que Dios está hablando, que Dios la tiene en ese puesto haciendo daño a un pueblo. Un pueblo, un pueblo que lleva más de 67 días manifestando su descontento, un pueblo que está recibiendo solo represión, que está recibiendo amenazas psicológicas. Y el día de hoy esperamos que el gobierno del doctor Arevalo siempre trabaje por el pueblo. Y el pueblo somos todos, pero pediríamos principalmente por el pueblo indígena, aquel pueblo que se ha levantado a las carreteras y la ha tomado como sus plazas. Porque aquel indígena ha dejado su trabajo en la comunidad, aquel tejedor, aquel leñador, ha dejado ese trabajo para luchar en defensa de la democracia. Nos dicen por qué ustedes defienden la democracia si ustedes son los reprimidos. Porque nosotros tenemos esa lealtad hacia nuestros hijos y a nuestro pueblo que nos ha nombrado como autoridad. Doctora Arevalo, doctora Karim, sean bienvenidos. Y es un pueblo que ahora tal vez no votaron por ustedes, pero que ahora sí están confiados en que ustedes harán un cambio. Y es una esperanza para que Guatemala vuelva a florecer. Pero esperamos que esta lucha no quede aquí. Esperamos que este cambio no quede aquí, sino que es un cambio para mejoras a la población de Guatemala. Estas fechas han sido históricas, porque tanto el sector indígena como el sector privado se han unido. Y si bien es cierto, hay unas cámaras que todavía no creen en nuestra defensa, pero son pocas. Pero sí hay cámaras que han reconocido la lucha de los pueblos indígenas. Les agradecemos a aquellos actores que en su momento han sido participantes políticos para algún cargo. Sean bienvenidos, doctora Uple, porque eso demuestra que usted también es guatemalteco. Así quisiéramos que los alcaldes de cada municipalidad se sumen, que los diputados electos se sumen. Porque al final de cuentas también estamos defendiendo que ellos tomen un cargo. Porque al final de cuentas también estamos deseando que ellos asuman un cargo, nos guste o no. Pero que esto sea un mensaje contundente para todos los diputados y todos los alcaldes. Que nosotros vamos a ser fiscalizadores del presupuesto que no llega hacia el más necesitado. El necesitado no es únicamente la población indígena. Porque al final de Guatemala hay desnutrición, no hay escuelas, no hay establecimientos buenos, no hay salud de calidad. Y confiamos en usted, doctor, que juntos, y hablo juntos como pueblo indígena, y con un gobierno que quiera trabajar con el pueblo, cambiemos esto. Porque si el Congreso no va a apoyar, el pueblo sí lo hará, siempre y cuando se trabaje para el bien del pueblo. Muchas gracias. Fueron las palabras de Luis Pacheco, él es representante de los 48 cantores de Totonicapán. En este momento él dará la palabra al presidente electo Bernardo Arevalo, pero antes de eso hablará la vicepresidenta. El presidente electo Bernardo Arevalo es quien tendrá las palabras en este momento, es a quien le han colocado el micrófono. Y él se lo ha dado a otro representante de los pueblos indígenas. Escuchemos en este momento. Yo utilizo esta frase porque estoy haciendo, luchando, defendiendo la democracia, no estoy destruyendo nuestro país. Bendiciones, presidente electo, que Dios lo bendiga. Gracias, hermano y hermana, que se han dejado todavía las actividades para sostener a la familia, y estamos defendiendo la democracia. Sololá también está presente diciéndole no más a los corruptos, diciéndole no más a esas personas que se han aprovechado de nuestro país. Confiamos en Dios primeramente, que Dios ilumine al presidente electo y que a través de él, y con el presupuesto mínimo que han dejado estas personas, logremos hacer algo. Por supuesto que nosotros, los pueblos originarios, también estaremos siempre acompañando. Es parte de las declaraciones de las autoridades que estaban acá concentradas en las afueras de la Corte de Constitucionalidad, esperando que llegaran las autoridades del gobierno electo, quienes venían encabezando esta marcha desde la Corte Suprema de Justicia, un recorrido bastante extenso, derivado de todas las personas que se iban sumando en el camino, y la lentitud con la que avanzaba hasta este lugar, en donde se tenía planificado este encuentro por parte de las autoridades indígenas y los representantes de los 48 cantones de Totonicapán, quienes al llegar a la Corte de Constitucionalidad señalaban que fueron convocados desde horas de la madrugada para poder llegar hasta este lugar y unirse a esta manifestación precisamente que se realiza acá a las afueras de la Corte de Constitucionalidad. Siguen pues ellos dando el discurso frente al presidente electo Bernardo Arevalo, ante todas las personas que están en este lugar, que en este lugar se han reunido todas las autoridades indígenas que vienen de diferentes departamentos del país, de los 48 cantones de Totonicapán, y que pues han avanzado por distintos puntos. Veíamos a la hora de la mañana que las concentraciones se daban en los puntos estratégicos del país, en el Atlántico, en el Pacífico, estas marchas que avanzaron hasta la zona 1 capitalina y que se concentraron precisamente en este momento acá a las afueras de la Corte de Constitucionalidad, en donde llegó esta marcha encabezada por el presidente electo Bernardo Arevalo, que en ese previo momento se dará también un discurso a todos los presentes en este lugar. Pues solo termina la intervención precisamente de las autoridades indígenas y el presidente electo brindará una declaración, una lectura, un comunicado a todos los presentes. Nosotros regresaremos en un momento para tener el discurso del presidente electo Bernardo Arevalo, desde acá de las afueras de la Corte de Constitucionalidad. Ya volvemos.